Hola vlog, finalmente estamos en México, que emoción, estamos enfrente de mi casa, les quiero enseñar donde andamos caminando a Cebi todos los días, primero que nada, antes de eso, déjenme disculparme, ok, estábamos enfermos, escuchen mi voz, ando super mormada, porque aquí la humedad es no joke, ok, Eddie se enfermó, literal terminamos en el hospital, hoy es nuestro quinto día aquí, me parece, o sexto, y no nos habíamos reportado, no hemos hecho casi nada, hemos comido mucho obviamente, pero no hemos salido de que tanto, este, porque estábamos enfermos, ahí viene Cebi, miren, ahí viene, di hello vlog, aquí es mi privada, aquí es mi casa, bienvenidos a mi humilde morada en México, esta es mi casita, no saben lo que extrañábamos estar aquí, aquí es donde Cebi anda caminando siempre, esta es mi casita, mi humilde morada, de mis papás, tienen todo lleno de plantas, super, super bonito, mi mamá, saluda, hola, y mi abuelito, papi, hola, ¿cómo están por ahí? todo tranquis, y aquí andamos esperando a mi papá y a Dieguito, con Cebi afuera, el clima está delicioso, en Tabasco siempre hace demasiado calor, pero ahorita el clima está delicioso, el viento, todo, bienvenidos a mi casita, la casita de mis papás, y esta es mi abuelita, nos parece hola, 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 ya estamos en el cuarto, todos más tranquilos, están todos en la sala, un desmadre, pero Eddie y yo les queríamos contar un poquito de los primeros días que pasamos aquí, ya, sobre los primeros días que estuvimos aquí, muy emocionante estar aquí, pero nos quedamos enfermos, y yo me quedé enfermo casi inmediatamente, como en el segundo día, la humildad, es la humildad, estamos de Arizona, no hay humildad ahí, quiero decir, aparte de eso, no es caliente, es fresa, pero solo la humildad, y creo que solo el viajero, nos quedamos enfermos de manera, y fui a la doctora, me fui medicina, estoy bien ahora, en el domingo, hace unos días, me fui enfermo, oh my, y yo dormida, y yo amor, porque no me despertaste, y el de que, es que te vi muy dormida, y yo me desperté, en la mañana, jurando que Eddie se sentía super bien, y yo, ay amor, como amaneciste, te pasaste bien la noche, y el de que, no, tuve enfermo toda la noche, sí, fue horrible, pero estoy bien ahora, y estoy listo de salir y hacer cosas, que emoción, vamos a ver lo que hacemos hoy, porque no he estado fuera, literalmente, ya sé, no hemos salido casi nada, nada más de que a comer una vez, y así, pero tope, de que súper tranquilos, antes de que te enfermas, sí, pero sí, ya están aquí mis abuelitos, mis tíos, vamos a estar con ellos, les vamos a enseñar, más al rato que hacemos, les quiero enseñar, como las cosas típicas de aquí, que Eddie las pruebe, que nos diga que le parecen, la verdad son muy ricas, pero sí, a ver, a ver que les enseñamos estos días, ya, obviamente les vamos a bloguear más, ni siquiera habíamos abierto el vlog, o sea, no lo habíamos abierto desde que llegamos, estábamos demasiado, número uno ocupados, y dos enfermos, a ver que les enseñamos estos días, Sebi le ha ido muy bien, sí le ha costado un poquito adaptarse, la verdad, no voy a mentir, pero, pero mejor, mejor, les está gustando mucho mi casa, a mis papás igual les encanta, les encanta tenerlo aquí, es muy bien, bien, bienvenido aquí, entonces, sí, vamos a ver a la bebé, miren con quién estoy, miren, mi mamachita, hola mamachita, se la pasa todo el día dormida, y en la noche, despierta, mi mamá ha ayudado a mi hermana, porque mi hermana no me ha dejado ayudarla, porque dice que llora mucho, está divina, veanla que hermosa, no, 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 la verdad, se porta muy bien, solo que, como nació muy chiquita, tienen que cuidar mucho la cantidad de leche que toma, entonces, le dan súper poquita, para que no vaya como que a regresarlo, y eso hace que le dé muchísima hambre, entonces dice mi hermana que, normalmente pues tiene que comer como cada tres horas, pero ella como se muere de hambre, de que a las dos horas ya está llorando, y todas no le toca, entonces como que, por eso llora mucho la noche, pero relativamente, o sea, duerme bien, o sea, ya que comió, sí se duerme por completo, ya volvió su mamá de comer, así que, ya la voy a dejar con su mamá, vamos a ir a Altabrisa, a la plaza con Eddy, a comprar unas cosas, y después, creo que por unos churros, así que, les vamos a enseñar. Entonces, estamos en el camino a la mall, mi cerebro está conduciendo, porque ellos conduzan horrible aquí, y no estamos conduciendo. No, 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 vamos a ir a la mall, vamos a ir a comer algo, y, ¿cómo se llama? Unos churros, muy famosos de aquí, ya los van a ver, ahorita se los vamos a enseñar. Ya nos vamos, agua dulce, ¡qué emoción! ¡Bienvenidos a casa de papi! Hola, vlog, no sé cómo se escuche, porque estamos en la casa de mis abuelitos, tienen un zoológico aquí, tienen patitos, tienen pavos, tienen pollitos, y me acabo de despertar, traigo todavía la almohada, literal, tengo mucho sueño todavía, ya está del clima, andamos así, medio descubiertas, pero con un poquito de suetercito, porque en la mañana sí se pone fresco, pero aquí es muy húmedo. Estamos en Agua Dulce, Veracruz, que es el pueblito de mis abuelos, y les quiero enseñar su casa. Ahí está Sebi, Sebi ha sido el más feliz del mundo aquí, aquí está Eddy. Aquí, literal, yo crecí y veníamos todos los fines de semana a casa de mis abuelitos, a pasar aquí con ellos. En Navidad todos los años la pasamos aquí. Este año la vamos a pasar con ellos, pero en mi casa en Tabasco. Entonces, por eso venimos unos días antes de Navidad para pasar aquí con ellos, porque Eddy nunca había venido a casa de mis abuelos. Para nuestra sorpresa, Sebi se ha portado súper bien. Ustedes saben que Sebi es de que muy, muy ansioso. Y aquí tienen un perrito que se llama Max. Y estábamos muy nerviosos porque pensamos que a lo mejor se iban a agarrar o así. O sea, no sé, no sabíamos. Eddy, Eddy. Sebi nunca ha convivido con otros perritos. Y vio a Max y como que sí se ladraron en cuanto se vieron. Pero de ahí en fuera los soltamos y ya son amiguísimos. Pero otro de mis tíos trajo a su perrito, es un pug. Y con él sí, no se pueden ver. Pero bueno, pensamos que iba el peor, la verdad, nos fue muy bien. Aquí le voy a traer a Eddy para que salve. ¡Hola, hola! Yo acabo de acordar. Yo también. ¿Tengo las lagañas? ¿Está bien? Yo también. Tengo la almohada marcadísima. Sebi está teniendo el tiempo de su vida. Está corriendo. Es como... Es un hombre libre. Es un hombre libre. Ahí está Sebi. ¡Sebi! ¡Hola pipis! Ahí está. Se la pasa corriendo en el pasto, todo. ¡Vente! ¡Vente! Háblale amor. Aquí ya se le dieron todas sus clases, todo su training y ya lo olvidó. Maestro de Sebi, si estás viendo esto, regañaron. ¡Hola Grinch! Necesita un baño. Necesita un baño. Necesita un baño. ¡Es un baño! ¡Hola Grinch! ¡Hola Grinch! Aquí jugaba yo de chiquita con mis primitos. Nos subíamos aquí a la barda siempre. Tenemos fotos, todo. También en las ventanas de mis abuelos. La rejita está como así como salida y ahí nos sentábamos siempre. Así a ver de qué afuera, a quién pasaba y todo. Era demasiado divertido con mi primo Paul, que hoy llega, pero ya no lo vamos a alcanzar a ver porque llega en la noche y nosotros ya nos vamos ahorita en un ratito. Aquí hemos estado los últimos tres días y por eso no habíamos subido nada. Porque habíamos estado desconectadísimos. Por acá están todos los animales de mi abuelito. Llevamos a Sebi en un leash porque no vaya a ser que expande a los animalitos. Aquí están los patitos. Les dicen pijijes. Aquí les dicen pijijes. Y Sebi los espanta. ¿Miren? Están altos. Están bien bonitos. Sí, ahí están los pavos. Aquí están todos. Mis abuelos tienen literal un zoológico. Miren. Si les gritas, ellos responden. Sebi les tiene como que un poquito de miedo, la verdad. Es tan enorme, sí. Y aquí está Sebi viviendo su mejor vida. Y aquí nos la pasamos. Es mi happy place. Tiene casi dos años que no había venido. Desde la boda de mi hermana. Pero aquí fui muy feliz de chiquita. Y ahora de grande sigo viniendo. Y ahora me alegra demasiado traer a mi esposo, a Sebi. Que conozcan literal donde yo crecí. Eso me encanta. Y aquí andamos. Sebi anda feliz. Miren. Bájalo. Anda feliz. Anda corriendo por todo el pasto. Aquí lo tenemos agarrado por los animales. Pero hay más pasto del otro lado. Y ella sí. Corre mucho. Como les dije, hemos estado súper desconectados. Aquí sí hay señal. Sí hay wifi. Hay de todo. Pero no sé. Cuando estamos aquí como que dejamos el teléfono. Nos encanta relajarnos. Estar con la familia. Ayer todo el día fue comer y comer y comer. Siempre aquí es puro comer. Entonces dejamos el celular tirado por ahí. Disfrutamos. Y nos desconectamos. Llevo como tres días sin subir nada. No me acuerdo cuando fue la última vez que tardé tanto tiempo sin subir algo. O sea, me siento súper rara. Pero he disfrutado muchísimo. Con mi familia. Y yo creo que eso es lo importante. Porque no me gusta estar trabajando cuando estoy con mi familia. Porque no tengo tanto esos momentos con ellos en mi día a día. Entonces yo sé que voy a tener poquitos días con ellos. Y por eso lo disfruto lo más que pueda. El trabajo puede esperar. Así que acuérdense de siempre priorizar a su familia. Por más que tengan muchísimo trabajo. Siempre hacerse ese espacio. Porque conozco demasiada gente que pierda su familia por el trabajo. Y luego ya grandes se arrepienten. Entonces, si siempre prioricen eso. La familia es lo más importante. Siempre, siempre. Los amigos y todo, ok. Pero la familia al final del día va a ser lo único que vas a tener. Así que cuiden mucho a sus familias. Disfruten. Especialmente ahora estas fechas. Porque nunca sabes cuándo puede ser la última fecha que pases con ellos. Yo pasé como tres años el año pasado y los antepasados en Phoenix. Porque por mi green card, por otros temas de mis visas y así. Que no podía venir. Entonces, como que disfruten mucho eso. Porque no sabes cuándo te va a tocar estar de qué sin ellos en estas fechas. Los pavos. Edi y yo habíamos quedado que no nos íbamos a dar nada de Navidad. Pero anoche Edi me dijo que me compró algo. No me dijo qué. Pero me dijo que me compró algo. Entonces, venimos en la búsqueda de los últimos regalos de Navidad con mi hermana. Venimos al Mola Plaza. Está llenísimo. A ver cómo nos va. Ahorita les voy a enseñar qué le agarro a Edi. Pero no digan nada, ¿ok? Es sorpresa.